El Ape Galesino es una motocicleta de tres ruedas con capota fabricada en Italia y que transita por la ciudad desde hace aproximadamente un año y quiere que el casco antiguo sea su hábitat natural. Como ha ocurrido en otras ciudades turísticas del mundo como Roma o Palermo, esta especie de mototaxi se ha adueñado de centros históricos en Panamá. En el país, los Ape Galesino se pueden localizar también en Isla Perico, calzada de Amador y el costo por persona y por hora es de 13 dólares aproximadamente. Joseph es el empresario italiano que ha implantado este método de transporte en Panamá. Los tours actualmente se pueden efectuar de día y de noche y son en español, inglés, italiano y japonés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!